Si siempre son las doce, abran la puerta, todos se desplazan. Queridos hermanos y hermanas, después de tanta lucha y sacrificio, este pueblo se merece una Navidad en paz, donde reina el amor y la alegría, abrazados a nuestras hermosas tradiciones, preparando a Yaka para la cena de Navidad, reuniéndonos a cantar a guinaldos, parrandes, gaitas, esperando, junto al nacimiento, la llegada del niño Jesús y sus regalitos. Todos los recibimos con esperanza y todos nos los merecemos. Y todos los practicamos en paz. Pues como dijo nuestro cantor Ali Primera, a este pueblo no ha habido trago amargo que le mate su alegría. Mi deseo es que esta luz de amor decembrina nos alumbre todo el año 2017, que será el año de nuestra Venezuela victoriosa e indestructible. ¡Venga la luz de diciembre! ¡Venga la luz que es diciembre!